Hyundai Motor Group se enorgullece en anunciar que el panel del jurado del World Car Award ha nombrado a Luke Donkerwolke, quien es el vicepresidente ejecutivo de diseño y director creativo del grupo Hyundai, su persona del año 2022 en todo lo que es el mundo automotriz. El galardón reconoce a los profesionales de la industria automotriz que han tenido un impacto significativo con las contribuciones al año pasado y sobre todo al año anterior al premio. Los miembros del jurado es internacional, 102 periodistas, 33 países y ellos, los World Car Awards, en el personaje del año mencionaron el papel de Donkerwolke en la supervisión de los nuevos modelos innovadores, incluidos el Hyundai Ioniq 5, el Kia EV6 y el Genesis GV60 como la principal razón para honrarlo. Me siento profundamente honrado de recibir el premio de la persona del año y me gustaría agradecer a todos los miembros del jurado y al valioso equipo de Hyundai Motor Group, sin los cuales esto no hubiera sido posible, anunció Donkerwolke. La carrera de 30 años de Donkerwolke como diseñador automotriz le ha permitido ganar experiencia mundial, donde ha trabajado muchas marcas prestigiosas, incluidas Bentley Motors en Crew England, Lamborghini, Skoda, Seat y Audi. Se unió al grupo Hyundai en el 2016 y sucedió a Peter Schreier en el 2017. Un apasionado, aficionado y coleccionista de automóviles, Donkerwolke también se enorgullece de su origen multicultural y habla ocho idiomas. El premio de World Car Person of the Year es parte de los World Car Awards anuales que se lanzaron oficialmente en enero del 2004. Estuve como miembro del jurado. El premio tiene como objetivo reconocer, recompensar e inspirar la excelencia, el liderazgo y la innovación en la industria automotriz. Entre los ganadores anteriores se encuentran Akio Toyoda, que acaba de ser nombrado al Senado de la FIA, el jefe de Toyota en el 2021. El año anterior, Carlos Tabarez, hoy día mandando ahí en el grupo Stellantis, que es todo lo que es el grupo que era FCA, Fiat, Chrysler, Automobiles, Jeep, Ram con Peugeot. También en el 2019, nuestro recordado Sergio Marchione, de FCA, y Hakan Samuelson en el 2018. Recuerden que esta información primero la vio aquí, en Automundo, Primicias Automotrices y ANAP, la agencia de noticias automotriz peruana, nos mantiene el día.